La Guardia Civil ha liberado en Málaga a más de 300 aves protegidas de distintas especies que habían sido cazadas en su medio natural con la intención de ser vendidas en Internet. Los agentes del Seprona investigan a 18 personas por captura y tráfico ilícito de estas especies, que ofertaban en portales de compra-venta. Los agentes, en el marco de la Operación Durham, iniciaron la investigación tras tener conocimiento de la existencia de numerosas ofertas a través de portales de compra-venta de aves fringílidas de especies protegidas, sin que pudiesen acreditar su procedencia legal, según ha informado este martes la Guardia Civil. Los investigadores también localizaron varios lugares en los que se habían instalado redes abatibles de comederos para atraer aves en los que fueron sorprendidos 10 furtivos con capturas vivas y, uno de ellos además, con 49 ejemplares muertos. En total fueron aprehendidos y liberados en el medio natural un total de 303 aves, entre las que se encuentran especies como jilgueros, gorriones, verdecillos, verderones, chamarices, pardillos, pinzones y lúganos, todas ellas especies no cinegéticas y que, por tanto, no pueden ser cazadas. Además fueron intervenidas 14 redes abatibles, 3 reclamos electrónicos, 3 redes japonesas o invisibles y otros enseres utilizados para la captura de las aves. La Guardia Civil recuerda que la caza furtiva de estas aves supone un grave perjuicio para el medio ambiente, pues son parte fundamental de los ecosistemas.